bien comenzamos nuestro trabajo sobre la defensa pirk así que sin más retrasos vamos a ver cómo empezamos a dividir las posibles variantes del blanco luego de e4 nosotros vamos a jugar d6 también es cierto que jugando g6 podemos muchas veces transponer a variantes de la pirk pero también es cierto que aquí le damos al blanco opciones extra que si jugamos d6 no se las vamos a dar y por qué porque aquí luego de d4 nosotros jugamos inmediatamente caballo f6 al amenazar al peón de e4 básicamente las blancas tienen que jugar caballo c3 si nosotros hacemos g6 en la jugada 1 seguido de alfil g7 el blanco tiene opciones extra con su peón c que no tienen en el orden que nosotros vamos a jugar es como que nosotros queremos que él juegue esta jugada que por cierto es la jugada principal del blanco y esto es lo que vamos a ver a partir no de del siguiente capítulo aquí vamos a primero examinar qué pasa si el blanco defiende su peón de e4 de otra manera está f3 que es sin dudas una opción muy interesante y también está alfil d3 el problema de alfil d3 es que bueno el alfil ahí no está tan bien ubicado no el blanco preferiría en todo caso poner el alfil en c4 a lo mejor en el futuro como vamos a ver el alfil en e2 está mejor ubicado si las blancas hacen caballo f3 y nosotros alfil g4 alfil e2 es como que es mejor para las blancas en d3 el alfil está un tanto pasivo y sin dudas choca contra sus peones entonces podemos jugar g6 y seguir dentro del plan de la pirc pero también podemos jugar esta jugada porque además ganamos un tiempo importante al amenazar el peón de d4 aquí encontré dos partidas interesantes una donde el blanco hace d por e5 pero creo que luego de este cambio las negras no tienen nada que temer de hecho podríamos hasta decir que igualamos y la otra opción es c3 donde el blanco digamos intenta mantener este centro pero aquí con la simple d5 tenemos al menos igualdad con negras lo que estamos siguiendo ahora es una partida que fue jugada por grisuk con negras así que esto habla por sí solo las blancas hicieron d por e5 pero bueno si juegan esta jugada para empezar dama por d5 es muy fuerte ganamos un tiempo y las blancas no tienen el castigo que sería sacar el caballo por c3 entonces aquí creo que estamos hablando de ventaja negra incluso aquí podemos hacer dama por imaginemos que hace dama e2 puedo seguir sacando las piezas y a pesar del carácter igualado de la posición con negras tenemos cierta ventaja si él me come hago caballo por y gano un tiempo amenazando el alfil aquí se nota claramente que mis piezas con negras están mucho mejor desarrolladas de hecho puedo enrocarme largo alfil c5 cuando me enroque largo mi torre va a estar en d8 y la otra puede venir a e8 estamos hablando de cierta ventaja negra sobre todo porque tenemos más piezas fuera no que el blanco entonces alfil d3 e5 me parece muy buena si el blanco hace c3 que es una de las opciones d5 me parece muy buena para igualar y a peón por podemos hacer caballo por e4 vemos que aquí el blanco en la partida hace caballo f3 habría que evaluar no que pasa luego de este cambio lo que estoy viendo por ejemplo es que si cambiamos damas tenemos un final donde tenemos el par de alfiles y esto no va a pasar desapercibido el rey en el centro no afecta tanto porque no hay damas en el tablero entonces el rey en d8 no está mal y también lo que estoy viendo que seguramente se están preguntando no qué pasa si me hace dama a 4 jaque no pasa gran cosa de hecho que gane un peón va a ser a costa de mucho desarrollo a favor de las negras y aquí las blancas están en problemas tienen que hacer dama g4 única podría incluso jugar h5 molestar cada vez más a esa dama veo temas como dama de 5 caballo de 7 bueno esto realmente se explica solo y el blanco no solamente moviendo su dama es evidente que esto no va bien para las blancas que bueno luego de ese 3 de 5 como les decía aquí como mínimo podemos decir que estamos igualando vamos a ver un poco más cómo siguió la partida que de hecho esto me recuerda bastante a posiciones de la petrov donde el negro aquí iguala muy cómodamente esta maniobra incluso me gusta porque este caballo puede terminar en e6 y vamos a bloquear de manera exitosa al peón de e5 esta maniobra de alfil muy buena para cambiar el mejor alfil de las blancas que es el alfil de c2 mucho mejor que el alfil de c1 y realmente bueno aquí el blanco es donde en la partida empieza a jugar de manera un poco más alocada con este b4 enroque hubiera sido mucho más razonable y aquí con negra simplemente puedo seguir sacando mis piezas pero bueno la partida la pueden ver entera realmente aquí el blanco creo que se confundió un poco con el plan de jugar b4 y alfil a4 mucho antes tendría que haberse enrocado y estamos en una posición pareja con chances para ambos el blanco en la partida quiso digamos venir a buscar material con el rey en el medio pero en la posición resultante el negro tiene muchísimo contra juego y el par de alfiles pueden chequear cómo fue la partida entera y van a ver que el negro está muy bien y como les decía aquí el blanco este b4 alfil a4 y dama a4 todo esto es violar las reglas no de la apertura si él estuviera enrocado es una cosa pero como todavía tiene el rey en el medio este plan que hizo no me parece el más adecuado y en cualquier caso esta variante que estamos viendo de alfil d3, e5 y c3 si hacemos d5 vamos a tener una posición muy muy buena con negras incluso si hacemos otras jugadas como por ejemplo esta y a d5 una vez que el centro está cerrado podemos intentar atacar en el flanco de rey este tipo de ideas también me resultan muy atractivas para nosotros con negras veremos posiciones más similares a lo largo de este curso pero bueno vamos a ver d por e5 que como les decía esta jugada a ver es una posición bastante pareja pero jugar esto con blancas es no luchar por la ventaja de apertura de hecho aquí la partida que vamos a seguir a ver mi memoria no me falla también es una partida de Grishuk increíble donde en esta posición las negras juegan alfil c5 también tenemos caballo c6, caballo bd7 pero es razonable jugar alfil c5 y por qué no plantear algún día atacar en f2 recuerden que incluso alfil c4 es una jugada que nos va a favorecer porque las blancas han jugado alfil d3 es decir si quieren solucionar el tema de la clavada tendrían que ubicar su alfil n2 en algún momento y ahí estarían perdiendo un tiempo importante muy interesante como juegan las negras en esta partida que no es la única manera pero fíjense que de esta manera incluso evitamos los cambios de dama a lo mejor y esto es solamente una suposición pero podríamos hasta enrocarnos largo e intentar que la posición no sea tan pareja es decir romper un poco la simetría para jugar a ganar con negras aquí en este caso en particular las blancas hicieron alfil g5 bueno h6 de hecho ni siquiera estamos enrocados con negras así que en cierto modo podríamos pensar en jugar g5 en algún momento porque no tenemos al rey en g8 pero bueno la partida de Grishuk siguió de esta manera y hasta si g5 si g4 perdón podría considerar una jugada como esta o mismo alfil g6 el rey de las blancas está bastante mal mientras que el mío todavía está dispuesto a enrocarse largo y bueno realmente como pueden ver en esta partida el negro jugó de manera muy particular es como que siempre a la mague de enrocarse corto o enrocarse largo pero lo cierto es que si nos enrocamos corto por ejemplo la posición está muy pareja y nuestra misión de igualar con negras en la apertura está cumplida pero bueno en la partida el negro es como que fue jugando ¿no? de acuerdo al rival y hasta pensó digamos en jugar diferente para enrocarse largo y por qué no atacar en el flanco de rey y a eso es decisión nuestra y sabemos que el aspecto práctico también influye mucho en ajedrez y nada tiene que ver ¿no? con la apertura así que estas variantes que estamos viendo a ver alfil de 3 jugable seguro pero nada que digamos nos traiga serios problemas con negras como vamos a ver más adelante cuando empecemos a estudiar las variantes principales de la PIRC el blanco puede digamos empujar un poco más ¿no? la variante austríaca el ataque austríaco con F4 es 5 digamos lo que sería el ataque inglés de la siciliana con F3 para luego empujar los peones en el flanco de rey el blanco sin dudas tiene opciones mucho más serias y agresivas que jugar con alfil de 3 entonces no tenemos que preocuparnos tanto de alfil de 3 si podemos ver las partidas y sabemos que si jugamos bien tendremos una posición como mínimo igualada así que cerramos aquí el capítulo de alfil de 3 y en el próximo antes de empezar de lleno con caballo C3 vamos a ver qué pasa si las blancas juegan F3 en esta posición así que eso es todo por este capítulo espero que lo hayan podido disfrutar espero que hayan podido aprender algo y por supuesto espero verlos en mis próximos videos gracias bien continuamos estudiando la defensa PIRC y ahora vamos a pasar directamente a la variante de F3 en la tercera jugada y nos podemos centrar vamos a ver en el PGN encontrarán la partida Healer Person contra Asmay Parashvili y en esa partida van a encontrar análisis y las ideas que vamos a ver en este capítulo vemos que la partida en verdad comenzó con peón dama pero luego de D6 las blancas juegan E4 y ahora sí estamos en la posición que queremos ver caballo F6 y las blancas juegan F3 como hemos visto en el capítulo anterior alfil D3 sería la otra opción y luego vamos a centrarnos también en caballo C3 que es sin dudas la jugada principal pero bueno F3 tenemos que prestar atención también a esta variante y aquí me gusta jugar E5 con negras a ver también podríamos jugar G6 y aquí el blanco si hace caballo C3 estaríamos transponiendo una variante de de la pirk principal pero el blanco también podría jugar C4 y en este orden un tanto raro ¿no? llegamos a una defensa india de rey que bueno si ustedes juegan india de rey con negras entonces no tendrán mucho problema en jugar esta variante de hecho tenemos un curso buceo de aperturas en la defensa india de rey donde también cubrimos el sistema samish que sería aquí jugar con F3 pero claro si no son jugadores de india de rey contra peón dama aquí el jugador de blancas es como que nos podría engañar y de esta manera bueno estamos jugando un peón dama y también estamos jugando una defensa india de rey entonces como para tener una variante más propia de la defensa pirk me gusta jugar E5 en este momento y por lo general el blanco juega D5 comer bueno no tiene mucho sentido porque incluso en el cambio de damas el final es muy parejo e incluso tener el rey en D8 puede ser una ventaja podemos ubicar el alfil en E6 un peón en C6 siempre va a ser útil recuerden que las blancas siempre nos sueñan con ubicar una pieza en D5 entonces voy a dar un ejemplo con blancas no voy a hacer jugadas para nada ambiciosas simplemente esto es un ejemplo pongo el peón en C6 ubico al rey en C7 mi rey va a estar a salvo e incluso en algunas líneas el caballo de F6 puede ir a D7 todos planes típicos de la defensa pirk y también de la defensa india de rey que mucho tiene que ver con la pirk otro concepto nuevo que lo voy a ir mencionando ahora pero lo vamos a ir aprendiendo a lo largo de este curso es que en variantes donde el blanco juega F3 el alfil de F1 es un alfil bueno no es tan malo pero tampoco es el mejor sin dudas el alfil de C1 es el mejor alfil de las blancas entonces si me hace una jugada como esta puedo jugar alfil E7 y buscar rápidamente el cambio del mejor alfil de las blancas lo mismo si juega algo como alfil E3 una jugada como caballo D7 intentando alfil C5 esto es muy bueno para nosotros porque sin dudas cambiamos el mejor alfil de las blancas y lo dejamos con el alfil de F1 que bueno no es tan bueno entonces D por E5 para empezar aquí el blanco no tiene ninguna ventaja de hecho hasta creo que no si el blanco juega tablas es muy riesgoso y puede jugarle en contra y nuestros rivales si son un poco más agresivos van a jugar D5 bien aquí me gusta alfil E7 por parte de las negras vamos a ver que este orden particular no nos vamos a fianquetar sino que hay una razón para jugar alfil E7 y sobre todo aprovechando que el blanco no está jugando de manera natural es decir al poner un peón en F3 no no es natural esto para las blancas y vamos a ver que tendremos opciones extra que no tendríamos en una variante normal de hecho bueno el blanco juega alfil E3 y aquí en lugar de enrocarnos aprovechando que la posición está cerrada y aprovechando que las blancas han jugado F3 vamos a jugar caballo H5 este plan en esta variante en particular no va a ser muy difícil digamos que lo recordemos porque el plan es clarito es como hemos mencionado antes cambiar su alfil más fuerte de hecho aquí alfil G5 es una amenaza posicional muy fuerte cambiando el buen alfil de las blancas y por cierto nos deshacemos de nuestro mal alfil en algunas variantes incluso alfil H4 jaque podría ser molesta para las blancas entonces vamos aquí a rebobinar un poco luego de F3 E5 cuando él cierre la posición podemos jugar alfil E7 y luego de alfil E3 esta jugada buscando el cambio de alfiles realmente bastante claro y aquí en una partida que es la principal la que nos vamos a centrar el blanco hizo caballo E2 que bueno la jugada en sí es razonable pero el blanco no está evitando el plan de las negras que es jugar alfil G5 creo que dama D2 sería una jugada más acorde ¿no? al menos evita de momento nuestro plan pero las buenas noticias es que nosotros de todas maneras podemos jugar H6 y alfil G5 a la siguiente el blanco no tiene manera de evitar este plan y podríamos decir que estamos hablando de un gran logro para las negras en esta posición además si él come tanto comer de dama como de peón o sea el resultado ¿no? de todos los cambios va a ser muy bueno para nosotros columna H todos bueno la mayoría de nuestros peones en casillas negras teniendo el alfil de C8 tenemos ventaja posicional aquí con negras mientras que su alfil de F1 bueno como podemos ver es un alfil que definitivamente es muy malo en esta posición es un peón grande entonces básicamente aquí el blanco no puede evitar nuestro plan de alfil G5 incluso si juega dama D2 vamos a jugar H6 como hemos visto caballo aquí alfil G5 en la partida que encontré el blanco juega C4 pero fíjense que simple el negro sigue jugando de acuerdo a ideas de la india de rey todos los peones en casillas oscuras luego caballo A6 vamos a tener la casilla C5 para el caballo y además al haber jugado A5 para el blanco va a ser casi imposible desalojarnos del control de C5 realmente el negro en la partida que vamos a ver ha quedado muy bien y es más aquí se da el lujo de seguir cambiando piezas este final aunque parezca muy tablífero no se dejen engañar porque las negras con todo el dominio que tienen de las casillas oscuras pueden progresar de hecho al ordenador le gusta mucho más la posición negra vemos ese alfil de F1 nuevamente un mal alfil de las blancas tenemos juego en la columna H hasta podríamos pensar en dejar el rey en el centro y por qué no más adelante cuando creamos conveniente abrir líneas en el flanco del rey en este tipo de posiciones como para añadir algo más si nuestro rival digamos se hace el loco jugando F4 y digo hacerse el loco porque claro es una posición donde todavía tiene el rey en el medio también tenemos una amplia ventaja con negras porque sus peones siguen siendo muy malos su alfil sigue chocando contra sus peones e imaginemos una posición como esta donde incluso podría jugar F6 y tengo un dominio total de las casillas oscuras y el peón de E4 y el de C4 también siendo una debilidad para el resto de la partida entonces los F4 también de las blancas suelen debilitar bueno este plan realmente quizás obviamente no sea todo tan fácil pero si les garantizo que el blanco no tiene nada en especial para que nos preocupemos en esta variante si logramos cambiar el alfil de E7 por el alfil de E3 entonces vamos a tener un muy buen juego lo que el blanco intentó hacer en esta partida es bueno caballo 2 alfil G5 y aquí jugó alfil F2 que claro la idea en sí es interesante pero el blanco es como que quiere conservar los alfiles pero a cambio está haciendo jugadas como decirlo muy para atrás y bueno eso puede tener su riesgo también de hecho aquí las negras vuelven a digamos a las ideas básicas de la PIRC o de la defensa india de rey juegan G6 y bueno aquí lo que quiere hacer el negro es de repente no fianquetarse de esta manera que realmente lo veo muy interesante como vamos a ver en la partida que el negro jugó G6 el blanco aquí se animó a jugar H4 e incluso aquí podría jugar de esta manera y bueno es difícil de evaluar esto pero lo que sí veo es que el blanco se ha expandido demasiado y nosotros no tenemos muchas piezas activas de hecho bueno la partida Hillard contra Asmay Parashvili la pueden encontrar donde el negro jugó G6 y bueno eventualmente el negro quedó muy bien en esta partida pero creo que el juego del blanco puede ser mejorado me atrevo a decir que una jugada como por ejemplo alfil H6 es mejor porque ahora si el blanco juega H4 es como que no están ganando un tiempo y de hecho aquí puedo hacer esta jugada pero al blanco hasta que avance le va a costar mucho más de hecho aquí no estoy obligado a jugar G6 sino que también puedo jugar F6 y es como que el blanco ha avanzado demasiado sin digamos tanto sentido es decir aquí no puede jugar G5 si juega H5 simplemente me está dejando más casillas a mí para operar en el flanco de rey y bueno de esta manera es una partida por supuesto las chances las veo parecidas para ambos bandos pero bueno posición cerrada donde el blanco no consigue avanzar tanto en el flanco de rey la sugerencia sería en esta posición si el blanco hace caballo E2 y alfil F2 anticiparnos al H4 no permitir esto que pasó en la partida donde el blanco de repente empuja muy rápido sus peones en lugar de G6 bueno juego alfil H6 primero si el hace G4 bueno salto aquí y si hace H4 puedo hacer siempre F6 y los G4 G5 no tienen ningún valor o mismo aquí si me hace G4 caballo aquí y H4 tengo F6 y en esta posición podríamos decir que el negro está bien al menos comparado con la partida que que pueden ver que pueden chequear donde Hillard jugó esto contra Smy Parashvili y bueno aquí el blanco jugó C4 que creo que es un error porque permite F5 de las negras y de repente las negras tienen mucho ataque en el flanco de rey esta era digamos la opción más fuerte que tenía el blanco y claro estamos hablando de una posición muy similar a la anterior con la diferencia de que el blanco tiene mucho más espacio que nosotros es como que ha conseguido avanzar muy rápido y nosotros perdimos muchos tiempos con nuestro alfil así que en resumen en esta línea no debería darnos muchos problemas simplemente jugamos alfil E7 y luego de alfil E3 podemos hacer el plan de cambiar el alfil si dama D2 H6 y si caballo aquí alfil G5 alfil F2 recordar aquí alfil H6 puede ser una mejora importante si el blanco no hace nada entonces si puedo hacer G6 y F5 pero si digamos el blanco va de frente en el flanco de rey va muy rápido como ya hemos movido el alfil tenemos el respiro que necesitamos para jugar F6 así que eso es más que nada lo que hay que tener claro en esta línea y bueno y prepararnos para partidas largas porque en esta línea sobre todo de F3 vamos a estar jugando posiciones cerradas así que pueden chequear el análisis la partida recuerden Hillard contra Asmaiparashvili y bueno eso es todo por este capítulo espero que lo hayan podido disfrutar espero que hayan podido aprender algo y por supuesto espero verlos en los próximos muchas gracias bien seguimos estudiando la defensa Pirc y ahora vamos a ver una de las variantes más tranquilas y más posicionales que tiene el blanco a su disposición que es la variante del fianchetto bueno aquí vemos las jugadas naturales nosotros vamos a jugar con G6 y aquí el blanco bueno tiene a su disposición muchas líneas que vamos a ir estudiando a lo largo de este curso pero bueno vamos a centrarnos en la variante del fianchetto que a ver el blanco no va a pensar en atacarnos al menos no desde la apertura y sin dudas va a tener una posición digamos simétrica pero con más espacio de todos modos nosotros sabemos que la Pirc es una defensa de muchos recursos y contra la variante del fianchetto esto no es excepción y tendremos muchas ideas con negras en principio no tenemos que hacer nada raro nos tenemos que enrocar y el blanco por lo general desarrolla el caballo por e2 caballo f3 a ver también es posible pero teniendo en cuenta que esto tapa la diagonal del alfil no tiene mucho sentido es más podríamos con negras jugar de manera similar a como vamos a ver en la partida que tarde o temprano con negras comemos en d4 entonces él incluso si tiene el caballo en f3 podríamos estar hablando de una transposición pero bueno muchos de sus rivales si juegan este sistema van a sacar el caballo por e2 y aquí muy interesante esta jugada con negras y digo muy interesante por más que parezca natural porque muchos también juegan con caballo a6 la idea parece ser la misma pero aquí evito algunos trucos con e5 si saco el caballo por d7 evito trucos con e5 y además evito posibles cambios de dama es decir con negras quiero jugar a ganar al 100% y no quiero cambios tan rápidamente ahora ahora que avance un poco la partida vamos a ver por qué me gusta más sacar el caballo por aquí que sacarlo por a6 que es la otra línea principal bueno nuestro rival casi seguro que se va a enrocar aquí ni siquiera puede jugar e5 así que se va a enrocar y bueno y nosotros vamos a jugar con c5 hemos visto que estamos siendo flexibles con negras incluso podríamos jugar más en el estilo de la defensa india de rey o mismo de la pir con e5 pero teniendo en cuenta que el blanco dio vuelta sus cartas es decir que nos mostró cómo va a jugar con el fianchetto que se va a enrocar corto entonces podemos intentar pasar a un esquema más de la defensa siciliana es decir sabemos que él no nos va a atacar tanto en el flanco de rey entonces tiene mucho sentido jugar con c5 con abrir la diagonal del alfil de g7 y bueno en esta posición tenemos algunas opciones de las blancas por cierto y es algo que no he dicho hasta ahora estamos en el análisis en el pgn van a encontrar la partida nepo muniachi contra grishuk y estamos siguiendo de hecho esa partida que es la partida digamos original en todo el análisis y también van a encontrar subvariantes donde examinamos otras partidas y básicamente aquí apunte algunas jugadas del blanco h3 es lo que jugó nepo contra grishuk y es una jugada que el blanco hace casi siempre cuando juega el fianchetto porque claro si hace alfil de 3 ahora tendría que el negro el blanco lidiar con jugadas como caballo g4 o más adelante incluso con jugadas como alfil g4 es decir el blanco sí o sí tiene que jugar h3 en posiciones como esta si tuviera que tener un peón en f3 bueno esto no sólo digamos es antiestético sino que el alfil de g2 tampoco hace gran cosa por eso el blanco muchas veces en estos esquemas se anticipa y juega h3 como su jugada principal pero antes de pasar h3 que sería sin dudas la jugada que nuestros rivales van a hacer si conocen digamos esta línea también d5 es otra de las opciones que tenemos que tener en cuenta pero aquí puesto que no jugamos con caballo a6 tenemos un plan muy interesante en el flanco de dama que es simplemente torre d8 y avanzar cuanto más podamos mejor el blanco por supuesto que va a intentar frenar nuestras ideas en el flanco de dama pero aquí muy interesante y de a poco b6 hay que ser muy concretos en el orden porque si hacemos a6 primero él podría jugar a5 y ahora aunque juguemos b5 el blanco destruye por completo nuestro flanco de dama dicho sea de paso esto es interesante para las negras porque prefiero tener una mala estructura de peones y actividad de piezas a que no tenga actividad alguna pero vamos a ver qué fácil que es si d5 torre b8 de nuevo a4 entonces ahora si a6 a5 entonces juego b6 primero sin duda será un poco más lento pero mi b5 ocurrirá tarde o temprano de hecho aquí estamos siguiendo una partida donde el blanco se puso digamos agresivo en el flanco de rey pero no tiene muchas piezas como para decir que está atacando mientras que nosotros estamos jugando b4 algún día no ahora porque la torre protege pero algún día al fila 6 podría ser interesante también y de hecho aquí el blanco ni siquiera pudo avanzar rápido en el flanco de rey porque si hace g5 podríamos incluso considerar bloquear con caballo h5 pero aquí el negro bueno otra excelente jugada anticipándose a los avances de las blancas y este tipo de posiciones realmente me encantan con negras porque el blanco empuja sus peones al vacío por decirlo de alguna manera no tienen grandes objetivos de ataque y si hace jugadas como esta incluso me deja más y más casillas no hay que dejarse digamos sorprender por el espacio de las blancas porque están con poco desarrollo y no están digamos atacando nada puntual mientras que nosotros en el flanco de dama ya estamos mucho más desarrollados entonces d5 a ver es interesante sin dudas pero nosotros tenemos un plan muy fácil y no veo realmente como las blancas pueden evitarlo de hecho si hacen jugadas como dama d3 lo único que ganan aquí las blancas es ponerse a perder más y más tiempos fila 6 al fil g4 esto realmente habla por sí solo y en el super peor de los casos hasta no me disgustaría con negras la idea de entregar un peón y jugar una especie de gambito volga así que d5 aquí la considero imprecisa si el blanco juega d por c5 también esto es impreciso porque vamos a jugar una variante similar a la partida pero con tiempo de más piensen que las negras en la partida como vamos a ver hace c por d4 y caballo c5 voluntariamente o sea que si el blanco come sin dudas nos está dando una mano así que vamos a pasar ahora al h3 en breve hemos visto d5 y d por c5 estas jugadas no nos ponen ningún problema lo que también podría hacer al blanco es jugar algo como a4 a lo mejor como decir no juego d5 todavía no juego h3 todavía pero el blanco intenta frenar nuestro ataque en el flanco de dama las buenas noticias es que nuestro plan parece estar cantado en esta posición jugamos torre b8 y la idea es salir de esta diagonal ahora sí podemos jugar b6 en algún momento y el blanco nunca tendrá el avance e5 ganando nuestra torre de hecho en una partida que encontré muy interesante juega el blanco d5 o no el torre b8 y b6 es parte de nuestro plan y bueno b5 y tenemos juego en el flanco de dama si él quiere cerrar bueno haremos b5 si él quiere comer vamos a retomar de pieza por ejemplo que esto vamos a ver que es muy similar a la línea principal y en esta ocasión que el blanco tomó tarde en c5 que aquí tenemos muchas retomas que usualmente no tendríamos incluso podemos tomar de peón b y la torre está jugando entonces es como que si el blanco aquí no hace d5 ni d por c5 e intenta a4 bueno nuestro plan realmente no cambia torre b8 b6 a6 seguido de b5 bueno hemos visto algunas ideas del blanco y quizás ahora viendo todas estas ideas entendemos por qué las blancas juegan h3 bueno siguiendo un poco el plan torre b8 salimos de la diagonal si podemos hacer b5 excelente si no jugamos con b6 que también puede ser por ejemplo aquí si a4 b6 y estamos viendo una posición con ideas que bueno que examinamos antes entonces h3 torre b8 y aquí en la partida principal que es Nepognachi contra Grishuk el blanco decide comer en c5 nosotros por lo general vamos a retomar de pieza tomar de peón bueno mucho cuidado con jugadas como alfil f4 o incluso f4 y e5 la idea es tomar de pieza y jugar una especie de posición de siciliana de hecho aquí b5 sigue siendo una amenaza entonces el blanco va a jugar a4 y nosotros simplemente b6 realmente va a ser muy difícil que nos olvidemos de este plan porque juegue lo que juegue el blanco nosotros tenemos o terminamos con una torre b8 y un peón en b6 es así de fácil torre 1 jugadas muy naturales por parte de las negras fíjense qué buen juego que tenemos todas nuestras piezas haciendo algo y el blanco es cierto que también tiene una posición bastante razonable pero las negras aquí se van a escudar dentro de una formación erizo que seguramente la hayan sentido nombrar Grishuk juega caballo fd7 que no es la única jugada también podemos jugar con torre 8 la otra torre puede ir a c8 para algún día jugar en la columna c el otro peón puede ir a a6 imaginen poner el peón en e6 poner el otro peón en a6 y de esta manera evitamos los saltos de caballo de las negras y ahí si podríamos ubicar nuestra dama en c7 todos temas de la siciliana pero claro esta es una siciliana donde el blanco no está atacando en el flanco de rey que esas son las sicilianas que más digamos nos podrían doler a nosotros con negras pero bueno esta es una posición muy particular y Grishuk maniobra de muchas maneras fíjense como el blanco no puede jugar en el flanco de ama no puede jugar d4 porque el caballo de c3 cuelga y de hecho bueno las blancas hacen alfil d2 el negro sigue jugando tranquilo sigue ubicando sus piezas en buenas casillas y las blancas juegan torre d1 me pregunto si pueden las blancas jugar algo como b4 pero sabemos que esto solo puede ser contraproducente nosotros jugamos digamos fiel al estilo de la erizo que es decir jugamos con una posición muy sólida esperando que el blanco avance de más y vamos a tener muchos contragolpes de hecho aquí el blanco cada jugada que hace se está debilitando y aquí queda muy claro que el b4 que hizo antes fue un grave error no solo por la casilla c4 sino porque este plancito aquí de saltar a d4 caballo c6 y caballo d4 parece muy fuerte o sea básicamente aquí el negro desde que el blanco hizo d por c5 o si aquí d por c a4 era una posibilidad también aquí me quedé un poco pensando pero esto lo hemos visto podemos jugar b6 y la idea es la misma decía que en esta partida cuando el blanco hace peón por c5 realmente el plan del negro es muy lineal el torre b8 está hecho hacemos alfil b7 a6 e6 hemos visto también como Grishuk aquí alteró un poco el orden y hace esta jugada que me parece aún mejor digo que para recordar es bueno saber que vamos a jugar un esquema erizo torre aquí el negro en esta partida decidió jugar e6 que parece un poco arriesgada porque este peón está débil pero como vamos a ver e6 por algo le hizo Grishuk no pasa nada en particular si no queríamos arriesgar con negras podemos hacer esta jugada también y las blancas tienen que estar muy atentas a un posible salto en c4 realmente la posición del blanco no me inspira mucha confianza hasta incluso podría con negras considerar caballo e6 uno creería que esto debilita mis peones pero en esta posición en particular me ayuda bastante a que las blancas no salten a d5 abro la columna f y como si esto fuera poco caballo c4 le va a doler demasiado a las blancas que de hecho aquí las veo bastante pasivas entonces pueden digamos chequear esta partida Grishuk jugó con e6 el blanco aquí jugó muy pasivo con alfile 1 y el negro realmente se escudó en un erizo donde realmente el blanco ni siquiera tiene tanto espacio si ustedes ven otras partidas del sistema erizo van a ver que las negras no tienen tanta libertad como en esta posición así que bueno muy interesante esto creo que es lo que tenemos que jugar con negras y bueno y les dejo la partida principal de Nepomniachi contra Grishuk recuerden los temas que hemos visto básicamente el torre b8 va a ser parte de nuestra estrategia sí o sí y bueno y si el blanco se pone digamos a evitar nuestros clanes en el flanco de dama de todas maneras torre b8 y b6 será en el peor de los casos así que bueno espero que este análisis les haya sido de utilidad espero que hayan podido aprender algo y por supuesto espero verlos en mis próximos capítulos gracias gracias a todos Gracias.